Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kory y el día de hoy chicos vamos a jugar la puerta de al lado Antes de comenzar como siempre les recuerdo que tenemos la página de ventas karimjuega.com Ahí solamente van a encontrar los productos oficiales de Family Juega Recuerden decir no a la piratería Si están de Monterrey los esperamos en la unidad según Bolívar número 2031 Recuerden que también ahí pueden contratar el show oficial de Family Juega para que vayan a animar todos sus eventos Ya saben que nuestro show está súper súper chido así que vayan a contratarlos chicos Y ahora sí amigos vamos a comenzar, nos dejamos de tanto bla 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 ya Quiero comenzar a jugar este juego chicos A ver, a cuál entramos, a cuál entramos, a cuál entramos Acá, vámonos este de acá chicos Ahí está, ya estoy aquí con mis amigos ¡Vámonos a jugar! ¡Sí! Ok chicos, a ver este está súper casa Vamos en el camión de mudanzas creo Ok, ¿qué va a pasar amigos? Tengo muchos derrios ¡Sí! Llegamos a nuestra nueva casa amigos Estoy bugueada, estoy trabada, no me puedo mover No puedo mover, ahí está, listo ¡Sí! Vaya, esta casa es tan grande ¡Wow! Que va a ser súper bonita Creo que las habitaciones están arriba A ver, vamos a ver las habitaciones Yo les cojo la mía primero Yo les cojo, yo les cojo, yo les cojo, yo les cojo Movamos nuestras cajas a nuestro nuevo hogar Oigan, miren, aquí podemos abrir cajones Ayuda a mover las cajas ¿Cuáles cajas? Ah, ok, tenemos que mover estas cajas ¿Y para dónde las llevamos? Acá Ay, 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 ya entendí, ya entendí No soy un poco lenta, eh amigos Soy un poco lenta para entender A ver, creo que faltan cajas arriba Así que vamos a llevarlas acá arriba Aquí falta una más amigos Falta una más, una más Ahí va mi amiga ¿Ya no quedaron cajas abajo? No, ya no Ok, perfecto Hemos acomodado nuestra casa ¿Qué hay aquí? Ah, se prende la luz Vaya, eso fue mucho trabajo Uy, sí que sí Sobre todo yo, eh Me cansé bastante Me cansé un chorro Explore tu nuevo hogar Toca objetos para interactuar con ellos Ay, miren, aquí encontré una galleta ¿Qué está pasando? Chicos, ¿qué está pasando? Au, au ¿Qué onda? Terremoto o qué? Mamá, mamá, mamá Ay, 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 ay Ay, 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 mamá ¿Qué está pasando? Au, está cayendo un terremoto amigos o algo así ¿Cómo me protejo? Ay, ¿me meteré a los cajones o qué hago? Uy, cuidado chicos Cuidado, 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 cuidado ¿Qué onda con el terremoto? ¿Y no podemos salir? Ay, ya, ya se caló Ya se caló el terremoto Uy, chicos ¿Todos ustedes sintieron eso? Pues claro que no lo iba a sentir, amigo. Yo sigo abriendo cajones. Ese me va a ir el terremoto. Yo quiero encontrar a ver si hay algo acá. ¡Ay, cuánto está galletita! ¡Uy! ¿Alguien toca la puerta, chicos? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a abrir la puerta. Listo, ya la abrí. ¡Ay, es nuestro vecino! ¿O qué? Acabo de venir a ver. ¿Todos están bien por este gran terremoto? Sí, amigo. Estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás? Qué susto de verdad nos ha pegado con este terremoto, chicos. Pero todos estamos súper bien. Dice, bueno, entonces si todos están súper bien, los veré más tarde. De acuerdo, amigo. Nos vemos. Bye-bye. Bye. ¿Qué está pasando? Ay, ahora lluvia, chicos. ¡Uy! No, está lloviendo. ¡Qué miedo! ¡Lecos míos! Está lloviendo mucho. ¡Vienen acá! ¡Hala, mecha! Se va a inundar. O sea, está lloviendo demasiado. Dice mi amigo, vamos a pedir pizza. Sí, vamos a pedir pizza. Acá está el teléfono. Acá está el teléfono. La pizza ya fue ordenada. ¡Perfecto! ¡Ah, las noticias, chicos! ¡Las noticias! A ver, venga, venga, venga. ¿Qué está pasando? Ay, ¿qué pasó? Se apagó la televisión con la lluvia, yo creo. ¡Ah! ¿Dicen que un asesino? ¿Qué? Dicen que las noticias decían que había un matón acá afuera, chicos. Ay, no, me estoy poniendo nerviosa, amigos. ¡Qué miedo! Ay, ya llegó el repartidor de la pizza. ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Alguien abre la puerta? Tienen miedo de abrir porque piensan que a lo mejor es el matón, pero no, no pasa nada. Abre la puerta. ¡Ay! Ya ven, es el pizzero y mis amigas pensando mal. ¡Gracias, señor pizzero! ¡Qué deli! Huele delicioso esta pizza, chicos. Miren, allá está el vecino. Allá se alcanza a ver si lo ven. Se veía arriba de la cabeza del pizzero. Tomen asiento en la mesa para conseguir una pizza. ¡Vámonos a comer! ¡Sí! ¡Qué deli! Oigan, falta un amigo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó nuestro otro amigo? Terminamos de cenar, chicos. Y aún así tenemos un chorro de hambre. Dice, ¿por qué el vecino parece que nos está mirando? Sí, es cierto. Les dije que hace rato cuando abrimos la puerta para recibir al pizzero, el vecino se quedaba viendo de la ventana. ¡Ah, caray! ¡Ya se fue! ¿Qué pasó con las luces? Vamos a encontrar el generador. El generador para encender la luz, dice nuestra amiga. Creo que es por acá, ¿eh? Está cerrada esta puerta, chicos. ¿Cómo la abriremos? Encuentren las llaves en los cajones. Vamos a buscar las llaves, amigos, para ver... ¡Ah, mira! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Vamos a arreglar el generador, chicos, porque se nos fue la luz. Ahí está, ya regresó la luz. ¡Listo! Ya fue activada la luz de nueva cuenta, amigos. Dicen las chicas que fue el vecino el que apagó nuestra luz. ¡Ay, cómo creen! ¡No es cierto! Es la tormenta. Es porque está lloviendo muchísimo. Miren, se le quedan viendo al vecino. ¡Ey, chicas! Dejen al vecino en paz. Me siento un poco cansada, dice nuestra amiga. Ya se quiere dormir. Si deberíamos ir a la cama. Ok. Pues vámonos todos a dormir, chicos, porque ya es un chorro de sueño y movimos un chorro de cajas. A ver, yo me acuesto aquí. Ahí está, listo. ¡Oye! ¡Mira, amigos! Aunque no se puede dormir con tanto ruido y con tanto relámpago. Mañana. ¿Qué pasó con esa casa? Chicos, estamos soñando. ¿Qué? ¿Por qué nuestra cama y todo está volteado, chicos? Se escucha un ruido. Te estoy vigilando. ¿Qué? ¿Quién es? Chicos, ¿quién es? Ay, mamá. Se apagó el televisor otra vez. ¿Será el vecino? ¡El vecino, chicos! ¿Lo están viendo, el vecino? ¡Allí está! ¡Ay, sí, es cierto! Tenían razón las chicas. Algo hay raro con ese vecino, amigos. Ese vecino está muy raro. Está muy extraño. Miren, toda la casa nos la ha dejado tirada. Nos la ha dejado vaciada la casa. Está toda tirada. Dicen la puerta de la sala de juegos está cerrada. ¿Cuál es la puerta de la sala de juegos? ¿Dónde están? Encuentro una llave en el cajón. ¿Dónde estaba esa recámara? ¡Ah, encontré la llave! ¡Encontré una llave! ¿Cuál es la sala de juegos? Ya estoy bien perdida. Como está oscuro, no veo nada. ¿Qué es esto? Ah, ya se abrió la puerta. Es que yo no veo nada. Esto está muy oscuro. A ver, vamos por acá. Ah, era acá, era acá, era acá. Ah, la puerta. Ay, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué son esos ojos? ¡No! ¡Chicos! ¡El vecino loco ha entrado a nuestra casa! ¡Ay, no, mamá! ¿Qué hacemos? No te dejes atrapar y escapa del laberinto. Que escape del laberinto. ¿Cómo escapo? Porque están esos ojos. ¡Ay, mamá! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que esta es la salida. ¿Esta es la salida? Tengo que encontrar llaves, ¿verdad? A ver, guarda esto. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí viene, 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 viene. Tengo que encontrar ocho llaves, chicos. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no puedo abrir las llaves, chicos! Me da mucho miedo. No encuentro las llaves, amigos. ¿Dónde están las llaves? ¡Uy, mamá, no! ¡No! ¡Me atrapó! Tengo que encontrar esas llaves, chicos, pero no sé cómo hacerle. No las encuentro por ningún lado. ¡Ay, ya encontré una! Tengo una, tengo una, tengo una. Aquí está otra. Si me atrapa, yo creo que pierdo todas las llaves, chicos. Debo dejar los cajones abiertos para checar que no haya dejado nada ahí. Vamos a checar estos cajones de acá. Aquí tenemos una. ¡Ay, ahí hay una llave y no la puedo agarrar, chicos! ¡Llevo dos y son ocho! Ahí está. Tengo la tercera. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, ahí hay una! Ok, chicos, llave cuatro, llave cuatro, llave cuatro. Pero según yo ya abrí todos los cajones, amigos, no sé. ¡Uy, tengo otra llave, tengo otra llave, tengo otra llave! Ok, chicos, vamos a poner la llave número cinco. Ahí está. Cinco, llave número cinco. A ver, acá. ¡Aquí está la seis! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tenemos la llave número seis. Vamos a abrir todos los cajones. ¡Uy! ¡Llave siete! ¡Llave siete, llave siete, llave siete, llave siete! Bueno, vamos a poner las llaves. Ahí está. Me falta una nada más. Solamente nos falta una, amigos. Tenemos que encontrarla, tenemos que encontrarla, tenemos que encontrarla. No sé qué cajones me faltan de abrir, amigos. ¡Aquí está! ¡Tengo la llave ocho! ¡Tengo la llave número ocho! Ok, listo. Ya. Listo, ¿y ahora? ¡Se abre la puerta, chicos! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¿Será que están mis amigas? ¿Será que están mis amigas o no? ¿Qué pasó? ¡Ay, caray! ¿Qué onda? ¡Era un sueño! ¿Un sueño? A ver, ¿no está el vecino por allá? ¡Finalmente se acabó, chicos, la pesadilla! ¡Ay, no, qué horror! ¡Estuvo muy feo! ¡Chicos, definitivamente no fue un sueño! Miren, aquí alguien ha entrado. Hay que llamar a la policía. ¿Dónde está el teléfono? ¡Policía! ¡Ah, policía, contésteme, policía! Los policías fueron llamados. Oigan, creo que soy la única que sigue aquí en la casa. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde se han ido todos, chicos? ¡Uy, ahí viene la policía! ¡Es el carro de la policía! ¡Esa risa! Ok, chicos, vamos a ver a la policía que ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¡Policía, policía! ¡Acá estoy, policía! ¡Venga, rápido, por favor, policía! ¡Soy gemelos! Hola, gracias por venir tan rápido, polis. Los estaba esperando. Estos chicos no son policías. ¿Cómo que no? ¿Por qué no son policías? ¡Ay, mamá! ¿Cómo que no son policías? ¿Cómo que no son policías? ¡Ay, mamá! ¡Ay, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Ay, no son policías, chicos! ¡Qué seguro los mandó el vecino, loco! ¡No les bajo vida, chicos! Creo que la vida me la están bajando ellos a mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tomen malvados! ¡Uy, mamá, 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 mamá! ¡Va a ser imposible acabar con ellos yo sola! ¡Uy, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No! ¡No! ¡Reaparecer! ¡Reaparecer! Díganme que estoy soñando esto y soñando... ¡No me he morido! ¡No me he morido! ¡Ay, no! ¡Tengo que derribarlos a fuerzas, chicos! ¡Ya que se vayan, por favor! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡He derribado a estos policías falsos! ¡Uy, no, vete, chicos! Este estuvo bastante, bastante reñido. ¡Dos contra uno! ¡Qué montoneros! ¿Y ese policía? ¡No! ¿Ese sí es de verdad o es otro falso? ¡No, no, no! ¡Ya, por favor! No, ¿qué me aventó? ¡Ay, no! ¡Es un gas explosivo, chicos! ¡No! ¡Estoy mareada, amigos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Me estoy patateando! ¡No puedo ver! Se escucha como un televisor. Acá está el televisor. Sabía que ustedes iban a hacer las próximas vistas cuando los vi. Ahora que los tengo aquí, vamos a jugar algunos juegos. ¡No, por favor! ¡No! ¡Ya, vecino, loco! ¡Déjenme en paz! El primer juego será tú evitando a mis pequeños amigos. No tocalos y te... ¿Qué? ¡Ay, las ratas! ¡No! ¡Hay ratas en el piso, amigos! Dice, evita a las ratas. ¡Ay, claro que sí! ¡Con mucho gusto las evito! ¡Uy, qué asco, amigos! ¡Qué asco! ¡Guácala, miren! ¡Hay ratas por todos! ¡Ya se fue la... ¡Ay, están las ratas, amigos! ¡Pero qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Yú, puchela! ¡Qué asco con esas ratas, amigos! Parece que pasaste mi primer juego, nos dice el mono. Veamos cómo te va en el segundo. El segundo juego será luces apagadas. ¿Cómo luces apagadas? Este juego tienes que evitar el foco cuando las luces se enciendan. Si estás en el centro, cuando esto sucede, estás muerto. ¿Y si me quedo acá arriba? Muévete, no te dejes... Ay, que creo que acá abajo estoy... Acá en la escalera estoy a salvo, ¿no? Porque las luces están acá en el piso ese. ¿Sí o no? Creo que acá arriba estoy a salvo de sus juegos. Como que no los diseña muy bien mi amigo los juegos, ¿eh? Yo acá arriba me quedo. ¿Para qué me arriesgo? Yo no quiero jugar su juego feo. Miren, no, imagínense que toque esas luces. Ay, no, no, no. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Uy. Y ni siquiera sé dónde va a tocar la luz, ¿eh? Qué miedo. Chao, por favor, quita tu juego. Está bien feo tu juego en mi casa. Aquí estoy ganándote ya. Oigan, no sé si me bajaría vida por no jugarlo. Parece que no tienes amigos con los que jugar. Supongo que me ocuparé de ti. No, amigo, déjame en paz. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Aquí me quedo, aquí me quedo. ¿Quién está ahí? Ya, por favor, si va a salir alguien que salga ya. Dejen de hacerme sufrir. Que salga ya. Tengo que hacer. Ah, tengo que romper acá. Ay, no sabía. Chicos, 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 creo que tenemos que avanzar. Ve por el túnel antes de que no sé qué. Alguien me viene siguiendo, ¿verdad? Creo que alguien me viene siguiendo, amigos. ¿Por cuál túnel? Por acá, por acá, creo que es por acá por donde tengo que ir, ¿no? Uy, no había visto que tenía tiempo. Ay, se me va a acabar el tiempo. No, ¿qué tengo que hacer? Ya perdí, ¿para dónde tengo que ir? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acá arriba hay una pantalla gigante. Date prisa, la puerta se está cerrando. ¿Cuál puerta? Ah, ahí está. Ah, ok, ok, sí tenía que meterme acá. No entendía a dónde tenía que ir. ¿Y ahora? Ahí está arriba. ¡Ah, no! Te dije que no había salida. No, por favor, ¿yo qué te hice? Ahora puedo cuidarme, encargarme de ti yo mismo. No. ¿Qué es ese vapor? ¿Por qué está aventando ese vapor? ¿Dónde estamos, chicos? Allá había una casa al final. ¿Dónde estamos? ¿Por qué vino y me dejó acá en la carretera? Ok, vamos para aquella casa de allá, amigos. Oh, oh, no, chicos, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta calle, amigos? Yo no puedo avanzar. Amigos, ¿qué está pasando? No, ¿qué es eso? No, ¿quién es ese? No, es el vecino loco y viene por mí, amigos. No puede ser el vecino loco y viene por mí. Te dije que no había escapatoria. Ahora todos estarán muertos. No, mamacita, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo salir de aquí? ¿Qué va a hacer? Ay, me está aventando rocas. Está aventando rocas, chicos. Ay, mamacita, no, no, no. Oye, oye, ¿qué te pasa, grandulón? Métete con alguien de tu tamaño. ¿Qué es eso? Ah, tengo que pegarle esta cosa, ¿verdad? Es su corazón. Vamos, 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 vamos. Ay, deprisa, Cori, deprisa, deprisa. Uy, ¿qué es esto? Ay, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuántas trampas nos pone este viejo loco? Es el corazón. Vamos, 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 vamos. Corre, Cori, deprisa, deprisa. Tienes que bajarle toda la vida posible. Tengo el 30% de vida, amigos. Uy, uy. Mamá. Ay, mamacita. ¿Qué es el corazón? Vamos, 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 vamos. Vamos a darle a este corazón. Y no sé por qué es tan malo si tiene un corazón muy grande. Tiene un corazón muy grande, chicos, pero ¿por qué es tan malo? Vamos, toma, mono malvado. Ándale. Esto es por todos mis amigos que los acabaste. Ya casi te derribamos, ya casi lo derribamos. Uy, 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 uy. Mirada láser, chicos, tiene mirada láser el vecino. Ay, casi me escanea. Vamos, vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo. Ay, revienten ese botón de like para acabar con este vecino loco. Ahí está. Listo, listo. Uy, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Ya se cayó el vecino loco. Ay, mamá, ¿qué es esta cosa? ¿Qué pasó? Ay, chicos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues solo un sueño. Pero ahí está el vecino. Hola, hola, vecino. ¿Qué onda? ¿Por qué se me queda viendo el vecino loco? Entonces ya no entendí si el vecino es bueno o malo, chicos. ¿Será que me estará cuidando? ¿Yo de loca que estoy teniendo pesadillas con él? No, eso está muy extraño, chicos. Qué miedo con este vecino, chicos. Pero bueno, todo fue un sueño. Menos mal que todo fue un sueño, creo yo. Así que, así que vamos a quedar el video del día de hoy. Qué bueno que todo fue solo un sueño, chicos. Si les ha gustado, no olviden dejar muchos deditos para arriba. También no olviden suscribirse al canal si es que no forman parte de esta familia. Ya comparten este video con todos sus amigos. Ya me despido. Los quiero un montón. Bye, bye.